Hola a todos ustedes, este show que va a presentar acá esta noche, aquí en Taller Centena. Contanos un poquito la gira, qué promesas tenés para mí más adelante. Y bueno, empiezas a girar como perros cuando se va a echar, una, dos, tres, cuatro veces que he hecho. Quiero ir a varios lugares, a la casa, al baño, al frente, al fondo y al galpón. Quiero que la gente me escuche, el vecino, el de al lado, el del frente, el otro lado. Y también quiero que lo mío sea repercusiente, como cuando me pega una patada, que me repercute todo el espinazo. Este gaucho es presentado por carnicería en entierro, que cuenta con chiquisubines de gallo, morchillas de perro y reitera a su clientela que ha recibido un stock de cotizales de mosquitos y grasas de pulga. Nos esperamos en San Antonio 7. Y panadería la mierda de los solos que hemos quedado, que cuentan con los siguientes productos. Victoria de Capil, Chocos, Victoria de Gato, Corazón de Perros, venga y verás que hay que cagar de perros. Nos esperamos. Nos estamos refiriendo al gaucho Marqueneles hasta el pelo. ¡Eso! Primero que nada, primero que nada, primero que nada, quiero agradecer a las 35 personas que no me saludaron, pero bueno, no importa, porque yo los quiero igual. ¿Cómo te recibió, Mendo? Me recibió bien, porque yo la verdad que no sabía que en determinado para acá había gente, ya veo que hay. Me siento un poco anonadado con tanta agua, nado y nado, empezando a obligado. La gente es más caluda, te saluda y eso es muy lindo, porque soy un departamento donde la gente se junta a mí y se corre más mal. Exactamente. Gracias, Marqueneles. Seguramente mañana estarás en La Voz de Melo, CW53 en La Voz de Melo. Segundo, para mí es mucho más caballo el tostado. Es mucho más caballo para la niña, este de 60, el centavo con los cubos de melón. Eso para mí que es ti. Lo otro que quiero decir, Nacional tiene poco cuadro. Sí, tiene poco cuadro. Sí, yo lo puedo decir. Lo otro que quiero hablar, que en el local de Feria, Rubén Zapater, se va a rematar cuatro vacas gordas, más triste de los flacos, un toro capao. ¿Y qué me contás del paro del frigorífico común? ¿Cómo ves el grepio y toda esa gente? La gente que come... Bueno, pero que va seguro en paro. Ah, no, sí. La gente que se va al seguro, que es seguro que seguramente va a estar sin trabajo y seguramente seguramente no va a tener nada para comer. Los que van al paro, si me paro me detengo, me detengo no camino y no camino me quedo quieto. Exactamente, no quepa duda. ¿Y cómo ves a Cerro Largo para ti el sábado? Bueno, Cerro Largo me parece un cuadro, la verdad que te respeto, el fundamento por vencer a la cabra. Cerro Largo es bueno. Son seis jugadores contra once jugadores, los once jugadores tienen que correr, menos el bolero porque el bolero tiene que estar aquí esperando que le quiera la pelota dentro del arco. Y bueno, su haste van a andar bien, ¿no? Bueno, nos resta agradecer tu presencia aquí en Tachar Centena y seguramente vas a ser uno más de este grupo que constantemente se está reuniendo acá para un asado, para un foroto y son todos barra gente muy buena. Bueno, yo primero que nada, si me permite, voy a hacer tres agradecimientos. Dale vos. El primero, agradecer a la estancia que proporcionó el consumo a Michao, que la verdad que va a estar bueno porque yo creo que le sacamos todos los gusanos y las perezas que había. Lo segundo, agradecerle a toda esta gente que se toma la molestia de reírse, de bolazo y de estupidez, que uno dice que no haya tan gracioso como ellos se ríen. Y lo último, definitivo, la verdad que me siento, pero muy, pero muy agradecido con todo el mundo porque no esperaba la repercusión, la repercusión de cuando te pegan, que repercute, que duele, que la gente me diga, uh, qué cosa, como que le doy con la risa. Bueno, seguramente no va a ser la primera vez, te vamos a tener otra vez y te vamos a hacer llegar la invitación. Y te deseamos el mayor de los éxitos en tus giras y en todos tus éxitos, que puedan seguir adelante y representar a ese querido Tancuarembó que conocemos bastante. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, gracias a la Virgen María Sacrán de Soquistana por todo lo que me habla, a Canel Terlopampa. Pienso hacer una gira, lo que se llama artística. Este, pienso girar, 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 girar y bueno, hasta el último me voy a marear. Pero es que agradecer, este, que venga a un departamento de Carlos Barrel. El Carlos Barrel canta, y canta, y canta, y canta, y cada vez canta más. Yo no canto así como en TV, o si canto de anuncio y desgracia. Pero lo que se va con la gente le gusta, se divierte, se ríe, se agracioso. Y algunos dicen, me cago en la risa. Yo creo que tiene que ir al baño porque el Carlos Barrel...